Andrés Cabrera hablándoles a Popeye antes del duelo ante Juanito de la Cachofa por el tercer y cuarto puesto, el que gana 100 de la A. Popeye se le viene negando bastante ese ascenso y hoy no se le quiere escapar a Andrés. Acá se está disputando la final entre Reyes, los Reyes y Realcohlico 0 a 0 en el segundo tiempo. Y esta es la previa de Juanito de la Cachofa, más extendida. Esta es la previa de el encuentro, ahí va a estar hablando Andrés, la gente que llega. Vamos a estar partitando el partido con un mal encuentro. A ver qué pasa en los últimos minutos de este partido. Parece que vamos a penales, los Reyes todavía no partió penal, veremos a cuánto está. Qué bien, Julián. Se terminó y a penales. No, 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 no.